Buenas noches amigos de locuras entre nosotros, nos encontramos al final de la función denominada El juicio final vale a la redundancia aquí en la arena monarca, una gran función que pudimos disfrutar de principio a fin, liberante y la lucha estelar en donde se cerró una gran rivalidad que comenzó aquí, hace un año en el Grand Prix, y pues aquí presente en Papillon, de aquí en la arena monarca de Papillon. ¡Felicidades! Gracias por esta gran victoria, no lo hemos podido practicar desde hace 15 días. Gracias por vernos en Coruca, que tuviste también esa lucha encadenada con Dortmund. Te llevas la derrota hace 15 días, pero hoy te reivindicas con tu gente, en tu casa, sacando la casta. Primero, gracias, gracias como siempre, saludos a la página de locuras entre nosotros, no olviden darle un like a esta página que les hago, les agradezco porque apoyas a Santarrimo de Coruca, y apoyas a mis compañeros, les da muchas gracias, déjanos un like, locuras entre nosotros, y Facebook, así lo pueden encontrar. Como lo comentan aquí mi amigo, estimado amigo, gracias a Dios, hoy nos llevamos la victoria. Dos, 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 dos batallas que me han ganado. En lo personal, de la nueva generación, para mí el mejor jugo, Dogman, sinceramente, no es por nada, pero sí es de los rivales que más me ha costado trabajo vencer. Y en lo personal, en lo particular, si a papillon de preguntas, Dogman es hoy por hoy el mejor jugo que tiene Toluca joven. Porque si nos damos a las meninas de la liga de Toluca, todavía no tenemos que dar el respeto. Pero Dogman, hoy por hoy, es de verdad el mejor luchador como uno que hay en Toluca. Pero mira, gracias a Dios, al apoyo del público, al apoyo del respetable público. Nos llevamos la victoria, me ganó la copa del alto poder, hace como tres, cuatro meses. Hace quince días fui a su casa, la casa del Uypem, en el gimnasio de Toluca Láctico, lucha de encadenados. Agasó conmigo, me devastó, hoy también, a veces, que la lucha libre es falsa. Por mostrar que esto no es falso, de verdad. Pero sí, gracias a Dios, bien agradecido con el público, sí, tal cual. Y agradecido con promociones, Uypem, que siempre hace que... En combinación con la arena monarca, para darle al público lo que quiere. Al final del día, para eso estamos, Papillon para eso está, para la base del público. Así es, Papillon, pues, que no sea la última, lo hemos dicho siempre, ¿no? Que no sea la última vez, ni que venimos, ni que ustedes nos visitan. Creo que, este, cada vez que hay un vuelo con Lucas y tal, pero en el gimnasio se llena. Sí. En la venta monarca se llena. Ya es una rivalidad que viene de hace un año. Creció, un año. Y este, ha ido creciendo y se ha venido más para arriba. Y ahora, pues, venimos también al final de Grand Prix, entre el Curita y Ángel Estrelo. Creo que también, no sé, muy, muy interesante. Pinta, pinta, muy bonito. Los ingleses, esos gladiadores traen peso, tienen buena estatura. Yo creo que, yo creo que podemos, vamos a ver la manera de más adelante. Yo, por lo menos personal, se finiquita la rivalidad con Dogman, ¿verdad? Dogman, gracias por permitirme enfrentar con un luchador de tu talla. Ya, con Dogman, vamos a ver más adelante ahora con quién, porque podemos hacer un reto. Pero sí, Ángel Extremo, con Curita del Diablo, me gusta. Me gusta para una lucha, o por qué no, nuclear extreme, contra Ángel Extremo, una lucha extrema. Al final del día, es lo que la gente quiere. Hoy, el respetable público, esta arena y promoción es el PEN. Nos identificamos por eso, porque le damos a la gente lo que quiere ver, no lo que los luchadores queremos ver. Ese es el error en muchos lugares. El luchador da lo que él quiere ver, y al contrario, nosotros estamos por el público. Es correcto. Y, pues, la casta se ha sacado, tanto de grupos como de nuevos talentos, que nos han presentado también aquí en la arena monarca. Han debutado jóvenes en este tipo de lucha, porque la Copa Articolén, me parece que ha debutado dos o tres jóvenes. La verdad, fueron también una gran contienda, las perdieron. Por ahí, unos movimientos extraordinarios, que luchadores profesionales, ya desde la lucha, los hacen. Pero, a mí, no son tan sensacionales como lo hemos tenido. Sí, y nada, nada, nada. Él entreganó, entonces, el corazón que tenemos nosotros, que siempre vamos a entregar. No importa, no importa que ya estemos en un buen lugar, porque gracias a Dios ya lo estamos. Pero no importa, siempre vamos a estarnos entregando por el público, porque no se nos olvida. ¿Qué es eso? ¿No? El público nos hace, y si el público quiere, nos quita del lugar donde estamos. Agradecido por el público de Citáculo, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias. Así es, pues muchas gracias Papillon, nos vemos la próxima. En esa época, nos gusten, ahí está su casa. En su casa, como en la sala de locuras entre nosotros, también, para echar una plática extendida hasta donde ustedes gustan. Y pues, aquí vendremos próximamente. Un día voy a ir a tu programa. Claro que sí. Para las transmisiones que vivo. Hace 2 meses, miércoles de septiembre. Un día, me invito a ver. Claro que sí. Un día para, me voy a ir a la nueva lanzada de Toluca. Allá para echar una platicadita, que buena fantasía. De verdad, sigan a la página de locuras entre nosotros porque, sinceramente, es de las pocas páginas, me atrevo a decir, la única página en Toluca que está apoyando verdaderamente al deporte local. De verdad, o sea, lo está apoyando como es. O sea, ellos vienen desde Toluca a cubrir el evento de UFEM. Cosa que muchos no hacen, de verdad. Muchas felicidades. Te deseo todo el éxito. Gracias, gracias. Ya sabes. A mí eso lo sabía. Joaquín, ahí detrás de cámara. Ya sabes. Ya saben. Puro Zitaco lo representa. Muchas gracias, Tomía. Y pues nos vemos. Sí.